Una mañana triste y curiosa a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi cantí Soy tu amor que ama, linda morena, con toda el alma le pregunté Porque es todo el cielo, doroso cuerpo, deja me ver Soy por el río, como mi padre, con mi nombre me llaman Flor Soy por el río, río, por mi apellido, grito en mi nombre, me llaman Flor ¡Adiós!